Y este es el caso de Sheridan, un fanático que tiene cosas que hay que contarlo. Tiene un olor a humedad, ¿entendés? De la cantidad. Son joyitas fanáticos de The Cure aquí en la Argentina, en la espera. Acá los tienen. Este es el afiche original de promoción de The Cure del año 87 en la Argentina. Y a ver qué más tenés, porque tenés un par de cositas que... Lo que vale esta carpeta. Lo que vale esta carpeta. Tengo el afiche de la edición de Rock and Pop, oficial de la época, que salió. Mirá las zapatillas. Y esto es una de las cosas más invaluables que tengo. La revista Rock and Pop, por fin de aquí en la Argentina. Esta es la frutilla del postre. Mirá lo que es eso, todas las firmas. Firmas manuscritas en el momento, de Robert, de Boris, Salmond Valley, eran lo máximo en ese momento.